Buenos días para todos, vamos a poner los gráficos para empezar con el premercado. Bienvenidos de nuevo a todos los que nos acompañan en nuestra sala de español. Recuerden que cualquier inquietud que tengan la van a poder poner en nuestro chat. Ayer vimos entonces un gran gap alcista, un buen movimiento hacia arriba, hubo un momento en el tiempo donde hubo este intento de hacer un giro el precio. Yo intenté entrar en corto, no pasó mucho tiempo cuando llegó al stop out, así que salí de la posición. El día de hoy vemos un movimiento muy importante. Probablemente este fue el momento en el que empezó a intentar dar un giro, el precio. Estamos en un pequeño rango. Hoy en esta mañana el precio se ve un poco más abajo, una consolidación. El precio está intentando digerir, por decirlo así, este movimiento de esta gran vela bajista. El precio, el nivel del precio en este momento está en 360, un poco más bajo, haciendo un gap justo por debajo de la última vela que vemos. Está haciendo un gap bajista debajo de esta vela, donde vimos que los compradores desaparecieron hacia el final del día ayer. Por debajo de esto vemos una pequeña resistencia. Vamos a ver si se podría superar ese nivel. No sabemos muy bien si podría llegar a pasar. Sabemos que apenas es martes, así que estamos viendo mucha incertidumbre. Sigue teniendo mucho efecto en las noticias de la elección y nunca sabemos qué podría apagar. Son tiempos bastante locos y confusos. Así que los participantes del mercado en este momento deben estar intentar anticipando tal vez una recuperación o al final del día lo que pase en la Casa Blanca no importe mucho. Pero en fin, saben que día a día estamos intentando evaluar qué pasa. Ese es el tipo de patrón que históricamente ha resultado en un movimiento más lateral del precio. Es probable que se quede en este rango por un periodo de tiempo. Eso sería algo positivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí que estamos viendo los internos del mercado, pudimos ver que la amplitud está en este punto alcista. No se ha movido exactamente a una zona de venta y vamos a ver el gap bajista que vimos hoy, cuánto tiempo logra mantener el precio en ese nivel. Vamos a ver si finalmente en el intradía los precios logran ir más arriba y que este internal logre subir aquí al nivel de 70. No tenemos nada de eso en este momento. Estamos en una especie de limbo. El primer internal bastante neutral y el segundo siendo la amplitud un poco más alcista. Vamos a ver cuándo puede llegar a superar este nivel que ya sería un nivel bajista. Es muy probable que si eso llega a pasar, veamos rompimientos fallidos y a partir de eso tendremos que analizar los patrones que se formen. Vamos a seguir con nuestros mercados globales. En este caso, viendo los CUS, empezó a ganar el día de ayer una fuerza relativa que nos llegó bastante lejos. 2.93 es más o menos el nivel en el que está el precio en este momento y vemos que aún tiene espacio para seguir subiendo. Nos preguntan en el chat cuál es el indicador o el internal del mercado de amplitud que están mostrando y es el indicador, es el oscilador de MacLelland. La mayoría de los paquetes de software tienen algunas de estas herramientas que les mostramos. Vamos a ver si el movimiento de los CUS entonces sigue hacia arriba. En caso que supere hacia abajo este nivel de 291 tendríamos que tener un sesgo diferente, pero creo que va igualmente a continuar siendo un movimiento más lateral, un poco desordenado. Hasta ahora la acción del precio se ha dado en la parte superior de esta vela de rango amplio al CISTA, pero en algún momento tendría que romperse este rango. O sea, para ir arriba, vamos a ver si vamos a ver algunas semanas aquí de este movimiento dentro del rango, eso sería un evento positivo. Podría ser posiblemente también un intento de los vendedores de tomar el control y que el precio caiga, pero por ahora es un poco más errático. Podrían haber oportunidades de trading si esto continúa subiendo. Pero como les he estado diciendo, las cosas y los mercados se ven un poco más fuera de sincronía. En el Russell estamos en un nivel de 175 y medio. Está haciendo en este momento un gap por debajo de lo que fue una vela de un gap al CISTA. Eso abre la puerta para un posible patrón de techo M, indicando que este mercado va a seguir un poco más débil. Veremos qué pasa realmente aquí. Es importante esta área del vacío del gap. No está tan lejos, pero vemos que entre estos dos puntos no hay nada que pueda parar el precio. Eso es de lo que nos daremos cuenta si los vendedores realmente quieren aparecer y se den cuenta de lo que ha estado pasando. Puede que llene el precio y esté vacío o no lo haga. Vamos a ver un poco más de información hacia la izquierda para intentar encontrar otro punto de referencia importante. Realmente no me gusta la idea de hacer algo en el Russell a primera hora de la mañana. Este movimiento hacia abajo fue muy acelerado hacia las ocho y media de la mañana y parecía como el final del movimiento. Vamos a ver si durante la mañana puede de alguna manera sostenerse. Creo que en este momento está respondiendo una de las preguntas del chat. Sobre alguna suscripción para escanear. Seguimos con lo que... Mientras que los mercados globales están teniendo este tipo de comportamiento que acabamos de ver, vemos que los transportes están subiendo. Saben que el día de ayer estuvimos viendo aerolíneas y el ETF de las aerolíneas justamente, que es lo que vemos en la pantalla en este momento. Va a ser sin duda una apertura un poco inestable. En el ESE no está pasando mucho. Es un patrón bastante extraño. Este gran movimiento que generó esta cola superior ha intentado consolidarse el precio. Aquí establecemos como siempre nuestros puntos de referencia. Vivimos el rompimiento y un movimiento profundo. El gráfico diario no soporta ningún sesgo súper bajista. Así que seguiremos vigilando qué pasa. El enqueue sigue igualmente siendo un movimiento lateral. Podemos ver las medias móviles que en este momento están intentando converger. Es lo que llamamos una pantalla espagueti. Y si es así, cuando no entendemos absolutamente nada, es mejor alejarse. Vamos de nuevo en los futuros del Russell. En los bonos está intentando sostener ese nivel de soporte que vemos en el gráfico semanal. El petróleo está yendo de un lado para otro, cerca la resistencia. El oro, hay un desastre por todas partes. Miren en este caso cómo bajó el precio. Es como un puñetazo en el estómago, ese tipo de movimiento. Si no están usando un software automatizado que ponga automáticamente stop out o el punto de profit, realmente es algo que tienen que tener dentro de sus herramientas para poder estar atentos en cada una de las jugadas y cada una de las posiciones. Los internos están neutrales, los patrones también son extremadamente neutrales. No hay ningún patrón que sea realmente muy claro para entrar en el mercado. Para evaluar los niveles del ES y el SPX, el primero que vemos sería el más obvio. En 36.50 y 33.60 se debería sostener esa área desde un punto de vista alcista. Vemos que atrás tuvimos esta congestión. Si bajamos hasta 35.20, vemos cómo en el gráfico diario en ese momento empezamos a ver un rompimiento fallido. Y ponen en duda todo ese movimiento hacia arriba, ese movimiento alcista, ya que lo que hizo fue formar un gran vacío en el precio. Es muy probable que si no vemos otro tipo de patrón, los compradores puedan perder rápidamente el control porque hemos visto todos estos puntos en los que un movimiento hacia arriba del precio ha sido rechazado. Y de hecho se haga el giro del que hablábamos desde ayer. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con entrar a vender en este gráfico de 5 minutos sin un patrón muy claro. En el SPX, vamos a volver al ES porque el SPX no se ve un movimiento muy claro. Este es un nivel bastante importante. Desde 3.500 a 3.550 han sido zonas de RITES después de ese gap. Después vimos el movimiento alcista y que el precio se ubica en este momento en la resistencia. Así que esto debe convertirse en la parte superior para operar si el sesgo es alcista. En este momento vamos a continuar después del análisis de los mercados globales, viendo con Dan qué acciones están haciendo gap y las posiciones abiertas. Dan igualmente ha estado poniendo algunos ajustes en nuestro chat sobre algunas posiciones abiertas, como por ejemplo la de CMCSA, en la que se movió el stop al mínimo de los 5 minutos. Ahora vemos en pantalla Amazon para un bear call credit spread, el cual en este momento está haciendo un gap alcista en 3192. Está haciendo gap por encima del máximo de la semana pasada. Sé que alguno de los traders de nuestra sala verde hizo uno de estos put spreads, lo cual resultaría muy bien. En este momento tenemos un gap muy alcista para un put spread, no para un call spread. La noticia relacionada es que van a entrar aparentemente en el negocio farmacéutico. Hay unas preguntas básicas para operar cuando vayamos a operar noticias específicamente. Y las preguntas son, en primer lugar, ¿quién se va a beneficiar? Y en segundo lugar, ¿quién va a salir perjudicado? En CBS, WBA en 4042, es un gap que no se ve nada bien. De hecho, estoy un poco sorprendido que este tipo de noticias no se haya fugado y no haya puesto en riesgo, haya impactado de otra manera este tipo de acciones farmacéuticas. MKC está haciendo un gap también. ABC está haciendo un gap bajista. ¿Puede ser otro candidato para un call spread? En BIGC tuvimos un gap que hacía un rompimiento el día de ayer. De hecho, vendimos un call spread out of the money. Tenemos dos días que son muros de resistencia, así que no estoy muy seguro si venderlo en el mínimo de ayer. STAG, vemos un gap bajista, tenemos este mínimo anterior. En verdad, en este momento no tendría idea qué podría ser. PANW no está extendido el precio en el corto plazo, pero no lo consideraría como una posibilidad o una oportunidad para una operación en corto. Esto definitivamente no es para entrar en corto para un swing. En este caso, si llegan a entrar en una posición, el objetivo estaría cerca del vacío del gap. Tesla tuvo la noticia que va a ser incluido dentro del S&P 500. Aquí vemos un gran triángulo ascendente. Tenemos relativamente máximos en niveles iguales. Si esto se sostiene de esta manera, se podría considerar un put spread en el máximo de los 30 minutos. Obviamente yo preferiría que lo pudiéramos hacer un poco más barato. Pero claramente esto también está siendo movido por todo lo que está pasando en el sector de vehículos eléctricos. Vamos a ver otro tipo de sector, Costco. Y le decía a un trader de nuestra sala que realmente a veces no entiendo estos fundamentales. Pero cuando pagan un dividendo, lo que están haciendo es devolver una parte del dinero de los accionistas. Ya que, como saben, el patrimonio es los activos menos las obligaciones. Así que al pagar el dividendo, el patrimonio neto realmente no ha cambiado. Así que no entiendo por qué se está haciendo el día de hoy este gap de 10 dólares. En verdad son cosas que no entiendo, con ciertos fundamentales. No olviden para las personas que nos ven desde Instagram que nuestro Black Friday se acerca. Muy pronto vamos a tener toda la información en nuestras redes sociales para que estén súper pendientes. Igualmente de la lección semanal de mañana para que se inscriban, que contacten a nuestros consultores de Master Trader en español. Y volvemos igualmente al análisis en nuestra sala verde en vivo. Hablamos un poco sobre qué está pasando con las noticias y el impacto que eso puede tener en cada una de nuestras acciones. Todo el tema de los estímulos de la vacuna contra el virus. Cualquier noticia que pueda tener un impacto en el precio, tenemos que estar atentos. Si es algo que ha venido pasando antes en el tiempo, que los precios ya se han visto impactados. De IA, el Dow Jones está en este momento en máximos históricos. Mientras que muchos sectores de la economía aún están cerrados y desactivados. Son cosas que no tendrían mucho sentido, pero nosotros somos traders de patrones y de gráficos. COMM, en verdad, en el gráfico semanal se ve como un gran patrón de fondo. El único problema de aquí es que no tenemos un gran vacío en el precio, pero podríamos considerar comprarlo por encima del máximo si se sostiene en esta fuerza aquí. Con este gap bajista que está haciendo el mercado, eso sería relativamente un concepto fuerte. Alguien preguntó por esta acción ayer, está haciendo un pequeño gap, vale la pena seguir monitoreándolo. Está haciendo un gap bajista en un mercado débil, así que se podría considerar el máximo de los 30 minutos. PSG nos pregunta, Steve. Nosotros generalmente no compramos en unos precios tan extendidos de más de 6 velas. Es demasiado tarde para entrar en un largo. CODX, me gusta mucho más esta idea porque tenemos el shakeout bajista. Tal vez se podría considerar el mínimo de 30 minutos. LOG está haciendo un gap bajista en mínimo de 30 minutos. Se puede poner en un gráfico de 5 minutos para hacer seguimiento y ver qué pasa. Ver cómo se forma el patrón. Eso es lo que llamo las acciones o las ideas de nivel 1, que son a las que hago seguimiento en gráficos de 5 minutos. PPC, creo que deberíamos abstenernos un poco de las acciones de petróleo el día de hoy. Tengo un muy buen inventario en este tipo de acciones, pero hoy el sector está haciendo un gap bajista. PFE está haciendo un gap cerca a un máximo anterior. Es un desastre, tiene muchas velas superpuestas. Realmente no me gusta mucho. Vamos a pasar dos minutos más viendo las acciones haciendo gap. Walmart está haciendo un gap bajista en 150. Después de haber tenido una recuperación, después de tener earnings. KSS también tuvo earnings, pero es un desastre la manera como está operando. TREE. TREE.